Señor Gobernador del Estado de Hidalgo, muy buenas tardes, secretarias, secretarios, compañeros y compañeras. Como mencionábamos anteriormente, pasamos por favor, el huracán Grace fue un huracán excepcional. Pocas veces tenemos un huracán de este tipo. Tuvo un primer impacto como categoría 1 en la península de Yucatán, al sur de Tulum, y se registraron vientos entre 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros. Segundo impacto como categoría 3 ya en el Estado de Veracruz. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Este fue un huracán único, decía, porque cruzó toda la República Mexicana hacia el Océano Pacífico, y en el Océano Pacífico, ya como depresión tropical, se le llamó Marte. Fue un huracán como pocos ocurren en esta temporada. Adelante, por favor. Como parte de las actividades que hace la Comisión Nacional del Agua durante la presencia de un fenómeno meteorológico como esto, es la vigilancia de la infraestructura. Infraestructura hidroagrícola, que de alguna manera está coordinada y supervisada por la CONAGUA, como drenes, caminos, canales, estructuras, presas de almacenamiento, presas derivadoras, plantas de bombeo y pozos. El 21 y 22 de agosto se desbordó el río Mestitlán, a la altura del municipio del mismo nombre. El 22 de agosto se desbordó el río Atlapexco, en el municipio del mismo nombre. Ningún desbordamiento causó afectaciones. En Pachuca de Soto se generaron inundaciones con tirantes de 0.4 metros sobre la antigua carretera México-Pachuca. CONAGUA apoyó con equipo de bombeo para abatir los niveles de inundación. Y sí, siguió la vigilancia de los niveles de agua en los ríos, a Coxitlán también. Como operativos, después de la emergencia en Pachuca de Soto, se estableció un operativo con un equipo de bombeo para abatir los niveles de inundación en las zonas afectadas, desalojando 1.728 metros cúbicos de agua en beneficio de 300 habitantes. En Acaxochitlán se donaron dos tinacos de 10.000 litros para el abasto de agua potable en los centros de salud. En el sistema meteorológico se solicitaron 28 municipios para declaratoria de desastre, se corroboraron 27. En la evaluación de daños de infraestructura participó la Comisión Nacional del Agua en las reuniones que se propusieron por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias, Presidente. Acto seguido, toma la palabra el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal. Con su permiso, señor Presidente. Me permito hacer de su conocimiento que en el estado de Hidalgo tuvimos afectaciones en cuatro carreteras de la red federal. No obstante, los daños registrados en la infraestructura carretera siempre nos aseguramos de que no se interrumpiera la circulación, contando con el apoyo de diversas cuadrillas de trabajo. Estuvimos laburando en la atención de derrumbes, así como en el retiro de vegetación y árboles caídos. En estos momentos se trabaja en diversos tramos de la superficie de rodamiento, además de acciones de limpieza y reparación de obras de drenaje. Cabe mencionar que en todo momento hemos mantenido una cercana colaboración y coordinación con las autoridades estatales para evaluar los daños en los caminos estatales. A continuación, el subsecretario Nuño informará sobre el detalle y avances de las acciones emprendidas. Muchas gracias. Gracias, secretario. Con su permiso, Presidente. Del 23 al 30 de septiembre hicimos la evaluación junto con los tres órdenes de gobierno para identificar, evaluar y cuantificar los daños ocasionados por el huracán Grace. Al día de hoy hemos identificado 600 daños en los tres estados, tanto en su red federal como estatal. 301 son de apoyos parciales inmediatos y 307 para reconstrucción. Para atención inmediata requerimos inversión estimada de 256, de los cuales 35 son para la red federal y 220 para la red estatal. El recurso total estimado para tanto la red federal como estatal, considerando APIs y reconstrucción, son 2.275.1 millones de pesos. En la siguiente. Entrando en Hidalgo, tenemos a los 27 municipios declarados y en su red estatal para apoyos parciales inmediatos identificamos 200 daños con un valor de 169.8 millones de pesos que ya estamos atendiendo y llevamos un 5% de avance. Para la reconstrucción, identificamos hasta ahora 148 daños y con un valor de 766.4 millones de pesos que vamos a cerrar el 15 de octubre. En la red federal solamente tuvimos daños en cuatro carreteras federales por un monto de 8.9 millones, 56% de avance. En la siguiente. La siguiente, perdón. Bien, como lo comentó el secretario, en la red federal tuvimos daños en cuatro carreteras que son la ruta 105, la 130, así como la 85 de Portezuelo a los límites del estado de Hidalgo y San Luis Potosí y Chicontepec a Álamo, Huejutla. Actualmente presentamos circulación normal y los trabajos realizados consisten en la remoción de derrumbes, retiro de árboles y ramas caídas y realizamos trabajos en la superficie de rodamiento y su limpieza y atención en obras de drenaje. En la red estatal, como ya indicamos, son 200 años en tramos carreteros diversos y llevamos un avance de 5% en la atención de apoyos parciales inmediatos. Esto sería cuanto, Presidente. A continuación, tenemos la participación del Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Con su permiso, señor Presidente.